muy buenas amigos yo soy simón esto es ss conexión y venimos a hablar de la plataforma e toro y su programa de popular investos porque yo amigos no entiendo nada ya hicimos un vídeo que ha tenido mucho éxito sobre el toro y sigue teniendo muchas visitas todavía a día de hoy es el vídeo que más visitas ha tenido prácticamente en determinado periodo de tiempo que se llama estos estafadores no un poquito el ladrones si veis tiene 22 mil visitas casi mil likes que está súper bien y hoy queríamos comentar el programa popular investos sea objeto de copia y cobre por ello porque yo no entiendo nada como he dicho porque resulta que nosotros tenemos un bufete de abogados bueno tenemos varios pero para estos temas en concreto utilizamos a uno que está en barcelona y en madrid de acuerdo y yo le digo a ver amigo puedo montar un negocio que consista en el copy trade y bueno yo se lo pregunto de forma retórica porque ya sé que no que en españa la gestión de capitales de terceros no está permitida es decir que una persona haga algo así como montar un fondo de inversión si no está regulado por la cnmv no está permitido entonces aquí podemos leer los popular investors de toro son una nueva raza de gestores de capitales luego lo dice con todas sus palabras con estrategias de inversión únicas que pueden aumentar sus activos gestionados vuelve a utilizar palabras prohibidas assets under management por sus siglas en inglés siendo objeto de copia si cree que puede convertirse en popular investor una sea el programa y comienza a expandir su negocio vale ya sabéis que nosotros chicos hasta el domingo pasado 31 de enero en parte recomendábamos ciertos brokers internacionales mucho más baratos que de toro vale y en esos brokers como os digo el copy trading como tal no está permitido en europa de acuerdo entonces en esto lo tenemos pago mensual y siempre os hemos dicho nos parece una tomadura de pelo y ese era el discurso del primer vídeo el toro es una estafa o no un poquito ladrones si en ese vídeo decíamos el toro gasta muchísimo en publicidad por eso lo conoce todo el mundo y se lo repercute a los clientes siendo muy caro y a los que envían las señales pagando muy poco porque nosotros abriendo cuentas sin luego hacer nada con el cliente él se apaña toda su vida solo por abrir cuentas se gana más de lo que aquí te pagan normalmente de acuerdo entonces con unos activos gestionados de 500 dólares y un capital mínimo de mil dólares es decir tú te llevas tu cuenta con mil y te copian con 500 ya eres cadete y entras en el training y luego ya eres un champion cuando llevas unos activos de 50 mil es decir hasta que no te están copiando 50 mil pavos no cobras ni un duro nada cero vale mientras que cualquier persona normal por conseguir diez mil o doce mil o catorce mil se te va pagando ya aunque consigas 500 dólares en un broker cosa que ahora ya no existe este negocio pero como ya no existe el negocio de los afiliados con los links de los cpd hemos dicho y cómo puede ser que siga existiendo de toro yo no lo entiendo deben tener abogados muy buenos o debe ser que es una marca que está en todo el mundo y los reguladores locales no se atreven a vetarlo o algo así o es que mi abogado es muy malo no lo sé no lo sé chicos pero algo falla aquí en la ecuación de acuerdo entonces un champion cobra 400 u 800 dólares al mes o sea cuando os digo que algo falla esto es serio me refiero a que yo no me voy a abrir una cuenta de estas para que me copien porque no sé qué por qué porque yo creo que esto es gestión de capital de terceros y que podría tener problemas con la cnmv incluso entonces cada una de las personas que aquí está que es copiada que él se lo vende a sus colegas y encima la plataforma se lo vende a todo el mundo y no sé qué hostia pues la verdad es que no entiendo no entiendo no lo acabo de entender pero bueno digamos que un élite ya cobra un 1,5 o un 2% mensual del capital es una barbaridad vale para una persona que lo piensa desde el punto de vista del mundo de las inversiones pero bueno en trading ya os digo a lo que puede ganar una persona como iba en el modelo a variable antiguo y tal pues simplemente haciendo de apertura 2 de cuentas era superior o sea que que le paguen esto a un tío que se tiene que comer la cabeza en enviar y tener una responsabilidad y tener una operativa o sea yo veo que está poco pagado la verdad vale pero bueno porque tienes que tener 500.000 pavos para subir a este nivel o sea hasta que no tienes 50.000 no te pagan nada y de 50k hasta 499,99 99k no te pagan más vale es una pasada por eso digo que pagan poco el poco no está en el 1 y medio o el 2 que ya os he dicho que está bien o hasta muy bien el poco está en los escalones vale y otra vez aquí no subes de tramo hasta los 10 millones pero bueno ya te están pagando desde los 500k esta zona de élite pero no me preocupa me preocupa esta de champions y estas de élite que ya os digo que están como infra pagados lo que ahora mismo no sé cuál es el comparable porque tras la nueva regulación no se me ocurre cómo compararlo con una persona que sólo abre cuentas bueno podría ser si esto lo hicieras en un banco correcto un empleado de un banco que abriera cuentas de futuro a sus clientes de acuerdo cuentas de futuros oficiales o un agente inscrito que hay agentes inscritos de una plataforma de cp de española que sí que puede recomendarlo es una persona que únicamente abriría las cuentas en plan llave en mano pero tú te lo haces todo yo te ayudo la cuenta te explico te orientó desde un punto de vista de costes ventajas desventajas y operativas pero luego una vez abres tu cuenta es todo tu problema no el nuestro vale pues ese tipo de personas yo creo que ganan igual o más que lo que se paga aquí y además sin escalones de acuerdo entonces no entiendo bien tampoco por lo tanto el modelo no lo acabo de entender chicos pero tiene mucho éxito y como os digo pues simplemente quería pediros ayuda a ver si me está viendo algún experto en el toro o algún abogado o algún economista que me sabe dar la razón de por qué esto está permitido en españa porque yo desde mi humilde conocimiento no lo acabo de entender bendiciones amigos y buenos días para todos buenas tardes o buenas noches depende de dónde estéis en qué franja temporal